Todos a cantar de tu canción Estamos apiñados como dalas de cañón ¡Ven, ven, ven! ¡Estos son los finales, los no es normal! ¡Así se anima en el Benito Villavarín! ¡Venga, ya! ¡Venga, tranquila! ¡Venga, tranquila! ¡Venga, tranquila! ¡Venga, tranquila! ¡Gracias! 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 Los jugadores al campo. Sale de la cancha. Con el 9, Jala. Y con el 8, Valverde. Entrará en la cancha con el 19, Valverde. Y con el 20, Rafael Lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!